El Partido Popular cede poder municipal también en Castilla y León, donde encontramos la única capital de provincia, Zamora, en manos de Izquierda Unida. Un pacto entre las formaciones de izquierdas ha desalojado también al PP del Ayuntamiento de Valladolid, Silvia González, después de 20 años de mayorías absolutas. Sí, 20 años del gobierno de Javier León de la Riva, que hoy ha sido esta mañana el gran ausente en un pleno en el que el socialista Óscar Puente ha recogido el bastón de mando gracias al apoyo de dos formaciones de izquierdas. Valladolid toma la palabra y si se puede. Apenas 100 kilómetros de aquí se producía otro hecho histórico y es la proclamación del alcalde de Zamora por Izquierda Unida, que también ha estado respaldado por el coordinador federal Cayo Lara. Tras en el resto de capitales de Castilla y León pocos cambios, los socialistas seguirán gobernando en Soria y en Segovia y en el resto los populares, eso sí, en la mayoría de los casos con el apoyo o la abstención de ciudadanos.